Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de lenguaje, vamos a leer las preguntas y luego daremos su solución. Nos dicen que en el enunciado Daniel escribió estos versos, el lenguaje cumple la función denominada, para empezar nos están preguntando sobre esta frase, digamos este enunciado, Daniel escribió estos versos. Ahora, la función del lenguaje, primero hay que recordar que existe un emisor y hay un receptor que va a recepcionar el lenguaje, el emisor va a enviar justamente un mensaje a través de un canal, ahora vean ustedes emisor y receptor, cuando se busca en el mensaje conmover, digamos, buscar una respuesta al receptor, eso se llama función apelativa del lenguaje, lo que se ve en esta parte, la alternativa E. Cuando el mensaje existe una belleza en el lenguaje, la función se va a llamar la función estética del lenguaje, por ejemplo un poema. Ahora, cuando se expresa una emoción del emisor, digamos, la emotivo, eso se llama expresión, función expresiva o emotiva. Cuando se centra en el canal y se busca establecer una comunicación entre el receptor y el emisor, es decir, se busca entablar una comunicación o terminar una comunicación, por ejemplo, un saludo y una pregunta va a necesitar una respuesta. Entonces, vean ustedes, ¿no es cierto? Estos ejemplos son la función práctica del lenguaje y la función representativa simplemente sería la transmisión de información, es la más común, la que más usamos. Y cuando en este mensaje hablamos del mismo lenguaje, eso se llama la función metalingüística del lenguaje. Ahora, hemos hablado de estos pequeños ejemplos y en el caso de esta oración, cuando dice Daniel escribió estos versos, simplemente estamos transmitiendo una información y eso se llama la función expresiva o informativa del lenguaje y esa es la respuesta. La siguiente pregunta, marca el alternativo donde hay una frase verbal atributiva. Para empezar, la frase verbal es atributiva cuando el verbo es copulativo. ¿Cuándo un verbo es copulativo? Cuando existe el verbo, nunca se olviden, ser, estar, ser y estar. Estamos hablando de los famosos verbos copulativos. Entonces, primero es eso, buscar un verbo copulativo, es decir, buscar el verbo ser y estar. Y también este verbo va a contar con un atributo que es una frase adjetiva o una frase nominal que va a modificar al sujeto. Para empezar, busquemos estos verbos, por ejemplo, ellos han estado trayendo los libros, si existe, digamos, acá, pero ya está compuesto, ese detalle, han estado, han estado, los leones, estaban, vean ustedes, el verbo ser, estar, está ahí. Julio fue, ahí está, verbo ser, estar, los niños están, ahí está, Arturo y Lucas fueron al gimnasio. En todos los ejemplos existe el verbo ser, estar, es decir, que estamos ante, digamos, verbos copulativos. Pero, para que sea una frase verbal atributiva, ese complemento, ese atributo, tiene que ser una frase, digamos, adjetiva. Tenemos que buscar un adjetivo. Los sustantivos, en este caso, por ejemplo, ellos han estado trayendo los libros. En este caso, el sustantivo, o, digamos, perdón, el sujeto, va a ser ellos. En el caso de los leones, estaban durmiendo, los leones es el sujeto. Julio fue amonestado por su padre, Julio es el sujeto. Los niños están muy contentos, los niños. Ahora, Lucas y Arturo fueron al gimnasio y Lucas y Arturo es el sujeto. Ahora, pero tenemos que buscar nosotros un atributo, es decir, que va a estar justo, vean ustedes, en cada versión que no hemos subrayado un atributo, que sea un adjetivo. Veamos, trayendo los libros no es un adjetivo, durmiendo tampoco. Amonestado por su padre. Muy contentos, sí. Muy contentos. Es una frase que sea adjetiva, es toda una frase. Al gimnasio, no tanto. Pero, además de ser una frase adjetiva, tiene que modificar a quién. Al, justamente, sujeto. Y, en este caso, cuando dicen muy contentos, sí están modificando al sujeto, que son los niños. Y, en los otros casos, no. Vean ustedes. Y, esto es un poquito complicado, porque son, básicamente, ya analizar toda la estructura de la oración. Y, justamente, esos temas de frase verbal y, digamos, clase de verbo, el tipo de oraciones compuestas, oraciones bimembres, unimembres, etcétera, etcétera, Eso se ve ya al final del curso de lenguaje, porque, como ustedes ven, se necesita mayor análisis. En este caso, la alternativa, la letra D, los niños, están muy contentos de hacer la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Nos dice, ¿en qué alternativa hay un complemento predicativo? Ahora, nos están diciendo un complemento predicativo. Para empezar, el complemento predicativo funciona con verbos predicativos, que modifican al núcleo del sujeto o al núcleo del objeto directo. Y, es desempañado por una frase adjetiva o nominal. Es muy similar a la pregunta anterior. Para empezar, digamos, un verbo predicativo no es un verbo copulativo. ¿Cómo es esto? Si encontramos un verbo copulativo, obviamente no va a ser predicativo. Así de sencillo. En pocas palabras, busquemos un verbo ser y estar. Como le hemos indicado en la pregunta anterior, algunos alumnos viven demasiado lejos. No hay verbo ser y estar. Ella está, está. Acá está. Esto será un verbo copulativo, entonces no puede ser predicativo. Entonces, ya descartamos. La C. Guillermo nos miraba muy sorprendido. Los estudiantes llegaron puntualmente. Seleccionaremos a los atletas más ágiles. Listo. Hemos descartado el verbo copulativo. Quiere decir que las demás alternativas, todas pueden ser justamente verbos predicativos. Pero, como lo hemos mencionado, tiene que ser, digamos, el atributo tiene que ser justo una frase nominal o un adjetivo. Y si vemos, por ejemplo, los alumnos viven demasiado lejos. La C. Guillermo nos miraba sorprendido. Las letras de los estudiantes llegaron puntualmente. Entonces, vean ustedes en este caso. Acá, sujeto a los estudiantes. Llegaron. Pero llegaron puntualmente. Ahora, esta frase, vean ustedes, es adjetiva. Y está modificando directamente al sustantivo. Muy similar al caso, digamos, de la pregunta anterior que hemos visto. Y en este caso es un complemento predicativo. Simplemente, ¿cuál sería la diferencia? Que en la pregunta anterior hemos visto ya, digamos, hemos buscado verbos copulativos. En este caso es todo lo contrario. Trabajamos con verbos que no sean copulativos. Entonces, vean ustedes que ahí es donde genera un poco de confusión. Pero es simplemente recordar los nombres y analizar frase por frase. Acá la respuesta es la letra D. Los estudiantes llegaron puntualmente. Vamos a la siguiente pregunta. No dice, los enunciados José y Mónica se comunicaban frecuentemente. Y lo otro es, se tuvo a los ladrones constituyen. oraciones nos están preguntando qué tipo de oración. para empezar, nosotros cuando vemos, y dice acá, el sujeto, José y Mónica se comunican frecuentemente. Como esto, la acción la realizan dos personas, vean ustedes, y es, está unido por este nexo I, estamos hablando, nosotros, ya de un sujeto compuesto. Entonces, la oración se llamará recíproca, justamente la oración es recíproca, cuando el sujeto es plural y compuesto. Y eso sea en este caso que hemos mencionado, el sujeto es compuesto y es plural, porque la acción la realizan dos personas. Ahora, la oración será impersonal, cuando la acción verbal es hecha por una supuesta tercera persona difícil de reconocer. Por ejemplo, se detuvo a los ladrones. Cuando dicen, se detuvo a los ladrones, se detuvo a los ladrones, es muy difícil de reconocer quien realiza la acción, y obviamente estamos hablando de una tercera persona. Entonces, en ese caso será justamente, digamos, una oración impersonal. Entonces, acá la respuesta correcta en ese orden, en la primera, José y Mónica se comunicaban frecuentemente, es recíproca, la oración recíproca. En la otra, se detuvo a los ladrones, es una oración impersonal. Entonces, la alternativa D es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Nos dice, ¿En qué oración, digamos, existe? Marque la opción donde hay una oración compuesta, coordinada, conjuntiva y explicativa. Vean ustedes, esto marea un poco. Oración compuesta, hasta ahí correcto, coordinada, correcto, conjuntiva y a la vez explicativa. Para empezar, acá, el detalle está cuando me dice conjuntiva. Conjuntivo, y una oración que sea compuesta. Entonces, vean ustedes, cuando sea conjuntiva, tenemos que buscar obviamente una conjunción, y son los nexos. ¿Cuáles son estas conjunciones? Por ejemplo, la preposición es decir. Vean ustedes, ¿no? ¿Cómo se encuentra estos nexos? Es decir, en la coordinación, y, o, etcétera, ¿no es cierto? Pero, son nexos. Entonces, vean ustedes en las oraciones, simplemente hay que reconocer eso. Cuando regresen, ellos hablarán contigo. Vean ustedes, Mariana ya se casó, es decir, ya es señora. Entonces, acá tenemos ya el nexo. Directamente. La C, no compra, acá, para ella se instalizó, porque es caro. Acá tenemos otro nexo. Ahora, los alumnos redactaron como les sugerí. No. Unos están en el taller, otros leen en la biblioteca. Solamente hay dos oraciones que nos podrían generar un poco de duda. Pero la C dice, no compraré ese televisor, porque es caro. Pero vean ustedes, simplemente, acá, la frase completa, sería todo esto, porque es caro, la causa, digamos, ¿no es cierto? El por qué no compran ese televisor. Pero, si analizamos bien, en la alternativa B, Mariana ya se casó. Entonces, ahí tenemos toda una frase ya. Y lo otro, si se paramos a decir, ya es señora, vean ustedes, tenemos otra frase. Entonces, como hay dos frases, y están unidas por un nexo, por este nexo, que es decir, estamos hablando de una relación que es compuesta, que es coordinada, y que a veces es conjuntiva, porque acá está la conjunción, es decir, y se está explicando. En pocas palabras, digamos, para no confundirnos, un poco para aclarar esto, la conjunción coordinada, digamos, es una oración compuesta conjuntiva. Bueno, ¿cómo es esto? Cuando es explicativa la oración, sus proposiciones se unen, o se relacionan, a través de conjunciones. Una de estas conjunciones es el famoso, es decir, que lo hemos mencionado. Y eso se da justamente en la alternativa B. La respuesta es la alternativa B, Mariana, en ese caso, es decir, ahí está el nexo, ya es señora. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias, y los invitamos a que se suscriban a este canal, para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.